hola sean ustedes todos bienvenidos al canal una semana más donde como siempre suelto el mismo rollo bueno que nada que vamos a hablar de cinco discos de metal claro que sí a los cuales les hemos estado dando un repaso esta semana queremos daros y ofreceros toda nuestra sabiduría acerca de ellos así que nada sin más demora vamos a pasar con la lista sabes qué programa va de esto a los nuevos bienvenidos sentados y quedaros con los oídos bien abiertos con la mente abierta para recibir una nueva doctrina acerca del metal vamos bueno esta semana vamos a ir vamos a empezar con un disco del año 2009 se trata de este titulado angelus exuro pro eternus hombrecito de los amigos de dark funeral dark funeral banda de black metal sí ya sé que últimamente hablo mucho de black metal es que es un poquito lo que lo que en estos últimos años me regocija y me da la paz interior aquí tenemos a el emperor magus calígula a las vocales lord harryman a las guitarras chuck moll a las guitarras también dominator a la batería y vi force al bajo tal funeral que afortunadamente en el mes de marzo no sé si es el día 18 van a sacar su nuevo trabajo titulado we are the apocalypse o I am the apocalypse o algo así en el cual estamos esperando aquí como hago en mayo aunque sea en marzo pues aquí tenemos angelus exuro pro eternus una nueva entrega de los black metaleros de dark funeral velocidad blast beats las voces acojonantes asustarán vamos al vecindario entero cuando lo oigan de este tío está haciendo una mesa negra o algo y para otro disco en la en la en la no extensa no tienen tanta cantidad de discos pero si unos cuantos ya no sé cuantos y otra volta de tuerca ahí de los amigos de dark funeral dándole al black metal a la velocidad a la caña al metal rápido y estridente una primera recomendación con la que abrimos la lata hoy de las recomendaciones para que le deis para que no os quedéis ahí sentados y salgáis corriendo haceros con uno bueno ahora mismo con el ordenador y lo pides angelus exuro pro eternus dar funeral gran banda muy recomendable para los amigos de black metal que ya lo conocéis y los que no pues eso ya podemos ir dándole ahora venimos con un disco de año 1997 que pegó un bombazo seguramente se trata de este un gran disco muy bailable es un metal así como con mucha máquina y demás y que de luego para bailar está muy bien te hace entrar esta música como como una especie de trance de sueño hipnótico con grandes riffs mezclados con eso con un poco de de sonidos un poco de esos de extraños con máquinas no sé cómo describirlo exactamente rammstein también tuve la oportunidad de verlos no los conocía mucho pero en directo vamos un bombazo un bombazo tienen un montón de cosas un bombazo nunca mejor dicho tiene allí fuego sale un tipo con una barca vamos una cosa una cosa excepcional rammstein aunque no te guste el espectáculo garantizado además si te gusta y una banda que tiene mucho éxito en europa les he visto encabezando muchos festivales no sabía muy bien porque no los conocía mucho y este disco como nos hicieron altamente conocidos por la canción tú hast también me recordaba un poco los el sonido de de metálica en esas guitarras y esos riffs creo que el disco lo diga rammstein ya bien conocido y este es en suerte cantar en alemán no sé si lo he dicho creo que luego también hicieron alguna de esas versiones tan famosas en inglés para yo que sé para que no le gusta el sonido en alemán pero es que que queda fantástico el alemán le va muy bien al metal y aquí os traigo la segunda bien bien ahora nos vamos a ir hasta el 2003 2003 con una banda que se llaman de exploited exploited una banda de punk empezaron haciendo street punk y después de muchos años pues se pasaron no sé cómo llamarlo es una banda de metal un tras metal la verdad es que han combinado el punk de toda la vida con un sonido mucho más trasero y vamos y la fórmula a mí me encanta sonan excelentes tiene ese rollo del punk y ese sonido de guitarras con algunos solos que titiquen lo lanza y a la estratosfera y pues es un disco genial este junto con otro que tiene una portada parecida sale una de las calaveras solo que ahora no me acuerdo del nombre que también es genial y explote si los conocía de cuando empezaron no todo el rollo aquel de punks not dead y todo eso fantástico como digo ahora se han pasado un poco de hecho van van a festivales con bandas de metal no les importa me parece muy bien porque siempre está el rollo ese que el punk y el metal tiene que estar peleado que no que no si nos gusta a todos tanto el punk como el metal como el flamenco así que nada yo os traigo ese esa fuerza y esa velocidad del del punk de exploited como digo mezclado con él con con tintes metaleros para que hagan las delicias de todos vosotros señor sí señora explote fantásticos bueno pues vamos a seguir vamos a traeros un clásico como no podía faltar un clásico hoy del año 1976 sin lizzie y este jailbreak jailbreak vamos regalered jailbreak un disco de sin lizzie fantástico básico tenéis que tener todos en la discografía sácalo y pólo ahora mismo aquí tiene canciones muy buenas muy famosas como jailbreak o the boys are back in town cowboy song fantástico rock and roll como dije en algún vídeo por ahí en lizzie es una banda que tienes un tanto especial un tanto especial dentro del rock del hard rock que que bueno cuando los escuches directamente te enganchará te enganchará porque tienen un sonido muy peculiar con la voz también muy singular del amigo fin linot y como os digo pues este jailbreak que es uno de los más celebrados digamos a lo largo de la historia esto es un remasterizado está así y como digo pues eso una banda básica dentro del rock con esas guitarras dobles que le daban siempre un sonido no sé como os digo peculiar yo creo que a iron maiden también les gustó cuando escucharon estas guitarras así dobladas y ellos lo han hecho bastantes veces que le da otro empaque a la música así que nada sin lizzie buen rock and roll buen rock buen hard rock para que 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 pavileis ya hombre y os vayáis también al pasado que no todo lo moderno es lo bueno que también hay cosas buenas por ahí atrás pues ya lo sabéis y ahora para terminar el último el último esto lo he escuchado hoy además se trata de un disco del año 1997 que se llama accident of birth de bruce dickinson ahí está el payasete cabrito bruce dickinson si el cantante de iron maiden de hecho en este disco eh aparte de bruce dickinson de iron maiden también está adrian smith guitarrista de iron maiden que pocos años después pues como sabéis los dos volvieron a la banda y como ya había un guitarrista ahora tienen tres como no podía haber dos cantantes pues bueno el amigo blaise bailey se fue a hacer las américas y y volvió bruce dickinson como digo adrian smith a la guitarra salía roy sí o zeta también a la guitarra al melotrón y al piano eddie casillas al bajo y david ingraham a la batería es un disco de bruce dickinson desde luego te recordará un poquito a iron maiden pero yo creo que es un poco más un poco más hard rock más rockero esa es la diferencia aunque como suelo decir es inevitable que a veces suene a iron maiden sí señor bruce dickinson pese a lo que le suele pasar a algunos cuando abandonan una banda y se van a hacer cosas por su cuenta pues dickinson tuvo mucho éxito porque bueno este disco es buenísimo y hay muchos por ahí que sacó unos cuantos porque estuvo no sé si fueron diez años pues que 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 vamos que sonaba muy bien que estaba muy bien y que le dio mucho éxito y mucha fama hasta que decidió pues que ya era la hora de volver con los iron maiden que todos agradecimos por supuesto por el cariño que le teníamos y como os digo ahí está este hard rock este heavy metal que vamos que está muy bien grandes guitarras su gran voz y que queréis que os diga una buena manera de sentarse o ir en el coche con la musiquita puesta digamos que tienen aparte de temas de rock y demás tienen temas más no le vamos a llamar baladas temas lentos que están muy bien también que luego tiras se te meten ahí dentro y vas cantando por ahí como esa de eh como era man of sorrows por ejemplo es así como un poco más lenta y eso y bueno y alguna que otra más que ahora no 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 la veo accident of birth pues un disco fantástico de bruce dickinson que si estabas picado porque se fue de iron maiden y no le has hecho caso ha dicho no le escucho porque se ha ido nada quítate los prejuicios de encima y dale una vuelta a este disco eh que te va a quitar toda la tontería bruce dickinson accident of birth y bueno pues con estos cinco discos con este último más bien eh hemos terminado por hoy una semanita más eh así que nada más que agradeceros que estéis ahí que estéis ahí que le deis ahí al like eh eso lo agradezco mucho dejar un comentario y suscribiros al canal que pesados todos los de estamos aquí en el youtube con el mismo rollo cuando acaba el vídeo algunos al principio y otros en medio yo solo alternar eh así que pues nada eso espero que hayáis tenido un rato de aprendizaje agradable y os espero la próxima semana o en el próximo vídeo aquí eh sentadito y dispuesto a a traeros un poco de de luz a vuestras vidas así que nada no digo nada más simplemente que lo paséis bien que os portéis bien sed buenos y nos vemos la semana que viene eh venga adoro